Hola, ¿cómo están? Espero que muy bien. En este video voy a hacer el Mixed Up Makeup Challenge, que básicamente se trata de que tienes dos, no sé, jarras o potes, donde pones en uno rímel, polvos, base y en otro una parte de la cara donde aplicas esos productos. Dejas uno de cada jarrón o donde lo tengas y te maquíes con eso. Y bueno, vamos a comenzar. Me elegí el primer uno. Voy a ver. Ya, polvos. Ya, polvos en las mejillas, no está malo. Vamos a ver qué tal. Polvos. Se siente demasiado raro, no sé por qué. Ay, se siente demasiado raro, no sé por qué. Ya. Ahí está, polvos en las mejillas. Este no fue tan malo. Hay peores. Bueno, el siguiente es... Corrector. En los labios. Ok. Vamos a ver qué tal queda eso. Y ya voy a hacer este corrector en los labios. Puede parecer muerta con esto. Se va a ver todo el color. Ya. Pensé que no tengo boca. Me muero. Ya, ahora el siguiente. Bronceador. Voy a parecer un monstruo por este video. En las ojeras. Ya. Bronceador en las ojeras. Vamos a ver qué tal queda eso. No, peor. No creo que me haga quedar. Bueno. Corrector en las ojeras. Creo que todo el juego me está tocando lo peor. Porque hay algunos que a veces toca lo mismo, pero no. Me está tocando lo peor. Bueno, rubor. Por ahora lo bueno. Rubor en... La cara. Rubor en toda la cara. Bueno. Voy a ver en este video. No voy a querer subirlo nunca. Bueno, rubor en la cara. No, será uno más loco. Como ya me veo así es que suena más loco. Vamos a ver este color. No creo que me puede ver más mal. Voy a parecer un payaso. No es broma. Amigo, qué espanto. Pero es como un palumba. Chica, yo creo que... No. Voy a fumar un poco porque me está volviendo loca. Ya. Ya fue. No voy a verme más. Siguiente. Torturas. Esto es una tortura. Ya, sombras. Ah, bueno. Sombras y... ¿Qué será? Ah, bueno, por favor. Ya, no voy a ver. Sombras. En las cejas. Bueno, voy a hacer esto y... Bueno. Parece que tengo como irisipela. Como si hubiera tomado demasiado sol. Pero no me cae en los labios. Bueno, vamos a poner dorado en las cejas. A ver si se nota. Bueno, este color no se onda mucho porque mis cejas son marrones. Así que, vamos a ponerlo más fuerte. A ver si se nota. ¿Qué tal? ¿Me queda mejor los cejas a las oscuras o no? Ya. Siente. Oye, ese juego. No sé por qué estoy emocionada. Porque en verdad no lo he estado usando. Este challenge. Yeah. Delineador. Está peligrosa. No puede tocar algo demasiado malo. Delineador en... ¿Dónde? En... Contorno. Ahora vamos a hacer este. Igual yo nunca me hago contorno. Así que... Voy a hacer solo lo básico. Parejosas de Pop Art. Nunca pensé que el maquillaje te podía hacer ver tan fea. En serio. De té. Ya que me acabamos. Rimmel, máscara. En... ¡Ay, que te cago menos! En los pómulos. Rimmel en los pómulos. Tortura. ¡Oh, duele! Ya creo que estamos en el último. Queda solo que debo no. Labial. Labial en los párpados. Sí me elegí. Es labial. Así que... Un look muy exótico. Así es como que... Es el color de unos párpados. No es lo mío, pero bueno. No, ese fue el Mix Up Make Up Challenge. Así es como que... Creo que de todos los videos que he visto, yo he sido la que he quedado peor. Ojalá les haya gustado el video. Fue... A la verdad sí fue un poco divertido hacerlo. Aunque fue... También fue... Bastante tortura. Ya saben que dejó todos mis links en la caja de descripción. Tengo Twitter y tengo Instagram. Me pueden seguir para ver en qué ando. Y nos vemos en la próxima. ¡Chau! ¡Mucho! 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 ¡Mucho!